Buscando el pase largo, la bajaba la Quintana, ahora Torres, va Facundo Torres, toca para la Quintana, busca el segundo, está, gol, 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 gol de Peñarol, lo hizo la Quintana, lo había buscado en todo el primer tiempo, lo encuentra en el arranque del complemento, en casi 7 del segundo tiempo, Peñarol golpea en el momento justo.